Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, más no el de este canal. TV Azteca cancela programa y acepta inminente fracaso. La producción de TV Azteca resultó todo un fracaso y la protagonista no pudo contener la impotencia. María Magdalena era una de las telenovelas más esperadas de este 2019 no solo por el público, sino por los mismos ejecutivos de TV Azteca, quienes apostaron todo por esta producción y esperaban grandes ganancias. Sin embargo, la realidad fue otra y tan solo unas semanas después de su estreno, ya la etiquetaron como el mayor fracaso de este 2019 en TV Azteca, pues nunca pudo levantar el rating que necesitaba la televisora. Tras el anuncio del fracaso, la protagonista de la historia, María Fernanda Yeppens, se pronunció a través de su cuenta de Instagram, en donde externó su desilusión por todo lo ocurrido con María Magdalena. Necesito escribir estas palabras porque tengo la necesidad de expresar la profunda impotencia que me causa esta noticia, todo apuntaba a que sería un gran proyecto, supuestamente la cuesta más ambiciosa de las producciones televisivas de 2019. La actriz contó que ella disfrutó mucho de las grabaciones, pues todo fue hecho con mucho amor, además de que la historia estaba llena de pasión y temas que muy pocas veces se habían visto en la pantalla chica. Narrábamos con orgullo algo nuevo, el mundo y la fascinante aventura de una mujer verdaderamente inspiradora, mágica, poderosa. Para finalizar, la protagonista confirmó que, efectivamente, la telenovela fracasó en toda la extensión de la palabra y que ahora solo quedaba aprender de la experiencia y quedarse con todo lo bueno, pues María Magdalena, era más que un solo rating. No les niego que me entristece profundamente esta derrota. Ahora solo me queda decir. Vuela Magdalena, tu legado es más grande que un simple rating de televisión. Eres grande e inmortal y al público que la amó debo decirles gracias. Los altos ejecutivos de TV Azteca no han hecho ninguna declaración sobre este fracaso y es muy probable que no lo hagan, pues no les conviene esa imagen para la empresa. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.